El 2 de enero de 2011, los cuerpos sin vida de dos payasos aparecen en los márgenes de un camino rural. Han sido torturados y luego asesinados por disparos de fusil, junto a los cadáveres en un folleto un breve mensaje de reivindicación. Esto me ha ocurrido porque era espía y creía que la Sedena me protegía. Bajo la frase, unas siglas que identifican a los responsables, FEZ, Fuerzas Especiales Zetas. No hay límite en la brutalidad de los Zetas, cadáveres balanceando colgados de los puentes de las ciudades ante los ojos de los niños a pleno día, cuerpos decapitados y descuartizados hallados junto a los contenedores de basura o abandonados en las calles, a menudo con los pantalones bajados, como una última humillación. Narcofosas descubiertas en el campo con decenas de cadáveres amontonados unos sobre otros. Las ciudades se han convertido en escenario de guerra y en todo México el código de conducta de la gente es solo uno, la violencia. Sí, la violencia. Siempre se vuelve a ella. Una palabra con sabor a instinto primitivo y que los Zetas, como los caibiles, han sabido encauzar, en cambio, por la senda de la educación. Rosalío ha sido alumno suyo, nacido en Texas con el sueño de convertirse en Superman. Rosalío terminó a los 13 años en un campo de adiestramiento militar de los Zetas situado en una hacienda en el estado de Tamaulipas. Al principio es como un juego. Tu superarma va a ser un láser. Oye, pero Superman no usa láser. No importa, con el láser apuntas, disparas y delante de ti desaparecen todos. Es así como le dan su primera pistola. Y al cabo de seis meses de entrenamiento, Rosalío está listo para la prueba de fidelidad. En una casa franca del cártel lo espera un hombre atado a una silla. Él no sabe nada de ese hombre. Ha sido condenado por un motivo desconocido. Rosalío no hace las preguntas. Le entregan una pistola, una del calibre 38, idéntica a aquella con la que ha estado disparando durante seis meses a siluetas de cartón. No tiene que hacer más que apretar el gatillo. La descarga de adrenalina es una corriente eléctrica. Como Superman, Rosalío se siente invencible. Puede volar, puede parar las balas, puede ver a través de las paredes, puede matar. Creía que era Superman. Confesó después de haber sido detenido ante los jueces del tribunal de Laredo, allá en Texas. Me gustó hacerlo, matar a aquella persona. Luego intentaron quitarme la pistola, pero fue como quitarle un caramelo a un niño. No me dejé. Pasan un par de años y junto con dos coetáneos, Gabriel y Jesse, Rosalío llega al país de Nunca Jamás de los Zetas. Una bonita casa alquilada para ellos por el cártel en Laredo, con toda clase de caramelos y una consola enchufada a un televisor de plasma. Al principio, el objetivo es matar a hombrecillos de cristal líquido, días y días con el joystick en la mano simulando estar al volante de un vehículo que atraviesa zumbando ciudades ficticias norteamericanas. En esa realidad, puedes hacer lo que quieras. Puedes matar a cualquiera sin consecuencias y sin remordimientos. Lo peor que te puede pasar es que acabes con los ojos rojos. Para Rosalío y sus dos amigos, la realidad del juego superpone a la vida real. Todo se hace posible y el miedo desaparece. Los niños Zetas están listos. Las condiciones son claras. 500 dólares semanales por seguimientos y pequeñas chapuzas. Pero el dinero de verdad se hace con los trabajos especiales. Hay hombres que tienen que ser eliminados, pero no basta con matarlos, hay que degollarlos. En ese punto, la remuneración aumenta. Hay primas de hasta 50 mil dólares por cada vez. Cuando al cabo de cuatro años y veinte homicidios detienen a Rosalío, ante los agentes que lo interrogan, no muestra nunca ni miedo ni arrepentimiento. Solo una sombra atraviesa el rostro del muchacho que ahora tiene 17 años y es cuando habla de una misión que llevó a cabo en San Nicolás de los Garza. Erró el blanco y provocó una matanza, causando la muerte de cuatro personas e hiriendo a otras 25, ninguna de ellas vinculada al crimen organizado. Fallé, dice Rosalío, y ahora ellos me lo harán pagar. Ellos son sus antiguos instructores, los Zetas. En 2002, Arturo Guzmán de Sena, el Zeta 1, es asesinado en un restaurante de Matamoros. En su tumba se coloca una corona de flores con la inscripción, siempre estarás en nuestro corazón. De tu familia, los Zetas. Siempre estarás en nuestro corazón. A su muerte le sucede Heriberto Lascano Lascano, llamado El Asca, nacido el día de Navidad de 1974. También él procede de los cuerpos especiales del ejército y las autoridades federales de México y de Estados Unidos, le buscan por homicidio múltiple y tráfico de drogas. En México se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos, cerca de 2.5 millones de dólares estadounidenses, para quien aporte información que pueda llevar a su detención. El Departamento de Estado estadounidense llega hasta los 5 millones de dólares. El Asca es famoso por su técnica de asesinato preferida. Encierra a la víctima en una celda y espera hasta verla morir de inanición. La muerte es paciente, justo como El Asca, que sigue las hueñas de Guzmán de Sena. Refuerza el grupo, pero además lo amplía. Se crean campos de adiestramiento para reclutas de entre 15 y 18 años, instruidos por exagentes de la policía local, estatal y federal, y también se recluta a excaibiles. Bajo el liderazgo de Lasca, con el tiempo los Zetas pasan de ser un mero brazo armado a tener papeles más decisivos en el cártel del Golfo. Ahora los Zetas se sienten fuertes, quieren ser independientes. En febrero de 2010, después de choques armados y asesinatos, el proceso concluye. Los Zetas ahora ya son un cártel aparte. Toman partido contra sus anteriores jefes del cártel del Golfo y se alían con los hermanos Beltrán Leiva y con los cárteles de Tijuana y Juárez. Independencia, poder y terror. Estos parecen ser los ingredientes fundamentales de los Zetas, a quienes, no obstante, sería un error atribuir falta de ingenio y consistencia creativa. Precisamente, el FBI considera a este cártel uno de los más avanzados tecnológicamente, capaz de blanquear cerca de un millón de dólares al mes durante dos años a través de cuentas del Banco de América. El ASCA es un capo joven, pero ya se le considera un mito, una leyenda. Perseguido y temido, ha triunfado en una empresa sobrehumana casi divina, ha muerto y ha resucitado. En octubre de 2012, llega una denuncia anónima a la Marina Militar Mexicana. El ASCA está asistiendo en ese momento a un partido de béisbol en un estadio de progreso en el estado de Coahuila. Un regalo inesperado. En el cerco de las fuerzas del orden, el ASCA pierde la vida. Es un triunfo. Después del Chapo, el ASCA es el narcotraficante más buscado. Es un golpe increíble. Unos días después, un comando de los Zetas roba el cuerpo de su jefe del depósito. Las pruebas de la científica con el cadáver todavía no se habían completado. Las huellas digitales habían hecho cantar victoria a las autoridades, pero aún quedaban por realizar otra serie de investigaciones, incluida la que habría dicho la última palabra, la prueba del ADN. Pero ahora el cuerpo ha desaparecido y quizás los Zetas todavía tengan un capo. O en todo caso, tienen otra increíble leyenda que contar. Otra increíble leyenda para alimentar su fama. El líder de los Zetas pasa a ser Miguel Ángel Treviño Morales, llamado el Zeta 40. Su currículum es perfecto. El Zeta 40 está en el grupo desde su creación y es conocido por usar la técnica del estofado. Elimina al adversario de turno metiéndolo en un bidón de gasolina al que luego prende fuego. Pero el mando de Miguel Ángel Treviño Morales dura poco, porque el 15 de julio de 2013 es detenido en Nuevo Laredo por la Marina Mexicana. Se levanta la veda de Nuevo Capo. El centro de su poder económico reside en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. Pero ya están esparcidos por todo el país, en la costa del Pacífico, en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en Ciudad de México, a lo largo de la costa del Golfo, en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco. En Nuevo Laredo poseen el control total del territorio, con sentinelas y puestos de control en aeropuertos, en estaciones de autobuses y en las calles principales. La suya es una dictadura criminal, cuyas leyes son las extorsiones, cuyos decretos son los secuestros y las torturas, y cuya constitución está compuesta por decapitaciones y desmembramientos. A menudo, políticos y policías se convierten en objetivos de los sicarios del cártel, con el objeto de atemorizar al gobierno y disuadir a los ciudadanos de asumir cargos institucionales. Son las 2 de la tarde del 8 de junio del año 2005, y un antiguo tipógrafo de 56 años, Alejandro Domínguez Coello, asume el cargo de jefe de la Policía Municipal de Nuevo Laredo. No estoy atado a nadie, declara. Mi único compromiso es con los ciudadanos. Seis horas después, cuando está subiendo a su camioneta, un comando de Zetas le deserraja 30 tiros con balas de gran calibre. El cadáver no se identifica de inmediato debido a que el rostro de Domínguez Coello ha quedado completamente desfigurado por los disparos. El 29 de julio de 2009, a las 5 de la mañana, dos automóviles se detienen ante la vivienda del subcomandante de la Policía Intermunicipal de Veracruz, Boca del Río, Jesús Antonio Romero Vázquez. Una decena de hombres pertenecientes a los Zetas, armados con fusiles de asalto con lanzagranadas de 40 milímetros, irrumpen en la casa. Emplean menos de cinco minutos en matar a Romero Vázquez, a su mujer, también oficial de policía, y a su hijo de siete años. Luego le pegan fuego a la casa, matando a las otras tres hijas. La mayor tenía 15 años. Rodolfo Torre Cantú, candidato del Partido Revolucionario Institucional a gobernador del Estado de Tamaulipas, es asesinado el 28 de junio de 2010, seis días antes de las elecciones. Los sicarios, armados con AK-47, asaltan el automóvil en el que se dirige al aeropuerto de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, y se disponía a viajar a Matamoros para la clausura de la campaña electoral. También mueren cuatro personas que viajaban con él y otras cuatro resultan heridas. Según algunos testigos, el vehículo de los sicarios, un terreno llevaba la inconfundible Zeta pintada sobre los cristales. Sin embargo, después de que este testimonio apareciera en los periódicos, un hombre que se identificó como agregado de prensa de los Zetas, se puso en contacto con varios periódicos locales para desmentirlo, es decir, para declarar que los Zetas no eran responsables del homicidio de Torre Cantú. Las investigaciones todavía están en curso, pero los Zetas siguen figurando entre los principales sospechosos. Cuando realizan sus operaciones, se visten con ropa oscura, se tiñen el rostro de negro, conducen todoterrenos y a menudo llevan uniformes de la Policía Federal o de la Agencia Federal de Investigación. Disfrazados de militares, a comienzos del año 2007, matan en Acapulco a cinco oficiales de policía y a dos auxiliares administrativos. El 16 de abril de 2007, en Reynosa, cuatro agentes de la AFI son detenidos por seis miembros vestidos como miembros de la Policía Ministerial de Tamaulipas, quizás Zetas disfrazados, quizás policías corruptos a sueldo del cártel, que viajan en cinco todoterrenos y van armados con R-15, fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La acusación esgrimida contra los cuatro agentes federales es la de estar vinculados a la banda rival. Un día antes, de hecho, los agentes habían irrumpido en la discoteca El 57 de Reynosa, justo antes de que diera comienzo el espectáculo de la cantante Gloria Trevi y se habían llevado esposados a siete sicarios, todos ellos al servicio de los Zetas. Dos días después, los AFI son detenidos por los falsos agentes ministeriales y obligados a subir a una todoterreno y luego golpeados. Los llevan a China, una pequeña población del estado de Nuevo León, conocida por ser uno de sus baluartes. Los llevan ahí para matarlos, pero no se dan cuenta de que uno de ellos, Luis Solís, lleva un teléfono celular en el bolsillo. En un momento de distracción de los secuestradores, Solís saca el teléfono y marca el número del comandante Puma en la base AFI. Nos han secuestrado los Zetas, nos están llevando a China y van a matarnos. El mensaje llega a su destino y es escuchado. Mientras tanto, los cuatro son trasladados a una casa de seguridad, uno de los lugares utilizados por los Zetas para torturar a sus víctimas antes de matarlas. Allí son golpeados a patadas y puñetazos, incluso por un Zeta ilustre, el Homer, jefe de los Zetas en la zona de Reynosa. Los secuestradores están convencidos de que los policías pertenecen a un grupo armado al servicio de un cártel rival y quieren hacerlos confesar. Al no lograr su objetivo, drogan a sus víctimas y luego las conducen a otra casa de seguridad. Ha llegado el momento de usar la corriente eléctrica. Cuando se enteran de que las fuerzas federales los están buscando por todas partes, deciden deshacerse de ellos y milagrosamente los liberan. Nos hemos salvado por obra de Dios, parece ser que comentaron tras su liberación. Cuando matan a sus enemigos, los Zetas son sádicos. Las venganzas son ejemplares. Queman los cuerpos, los meten en barriles llenos de gasóleo, los desmiembran. En enero de 2008, en San Luis Potosí, durante una redada que llevaba a la detención de Héctor Isar Castillo, llamado El Teto, considerado uno de los líderes de la célula local de los Zetas, se encuentran armas de todo tipo, 65 paquetes de cocaína, algunas estampas de Jesús Malverde, considerado el santo patrón de los narcos y tres tablas de tortura con la letra Z en relieve. Estas eran utilizadas para golpear a las víctimas y dejar impresa en su piel la marca de los agresores. Es más, para aterrorizar todavía más a sus rivales, a menudo les cortan los genitales a sus víctimas y se los meten en la boca o cuelgan en puentes los cadáveres sin cabeza. En los primeros días de enero de 2010, Hugo Hernández, de 36 años, es secuestrado en el estado de Sonora, llevado a los mochis en la cercana Sinaloa, asesinado y cortado en siete trozos por los hombres de un cártel rival. La cara de la víctima es desollada, enganchada sobre un balón de fútbol y abandonada en una bolsa de plástico cerca del ayuntamiento, acompañada de una tarjetita. ¡Feliz año! Porque para ti este será el último. Otras partes del cuerpo aparecen en dos bidones de plástico. En el primero, el busto. En el segundo, los brazos, las piernas y el cráneo sin cara. El desmembramiento de los cadáveres se convierte en la sintaxis de los Zetas. También hacen desaparecer o bien deshacen los cadáveres enterrados en cementerios clandestinos, construidos en sus bastiones o abandonándolos en fosas comunes. A menudo entierran a sus víctimas todavía vivas o bien las disuelven en ácido, algunas veces también estando vivas. Los Zetas son asesinos sanguinarios y, sin embargo, tienen un rasgo en común con cualquier muchacho que viva a miles de kilómetros de distancia de ellos. Una pasión llamada televisión, peligrosa educadora. Películas violentas y realities son sus referentes culturales y estos últimos encontraron una espeluznante aplicación durante la segunda masacre de San Fernando, una aldea situada a unos 140 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Allí los Zetas detuvieron a un buen número de autobuses que viajaba por la autopista 101. Hicieron bajar a los pasajeros y los obligaron a luchar entre sí como gladiadores, armados con marros y cuchillos. A los supervivientes se les garantizaba un sitio en los Zetas. Los que sucumbieron fueron enterrados en fosas comunes, como la que descubrió la gente en San Fernando en la primavera de 2011, con 193 cuerpos que presentaban fuertes golpes en la cabeza. Esta sádica carnicería se produjo unos meses después de la que se daría en llamar la primera masacre de San Fernando. Otros muertos inocentes, otras narcofosas. Es el 24 de agosto de 2010, 72 migrantes clandestinos procedentes de Sudamérica y Centroamérica intentan cruzar la frontera estadounidense en Tamaulipas. La historia ha llegado hasta nosotros gracias a un joven ilegal originario de Ecuador. Cuenta que a la altura de San Fernando, él y sus compañeros son alcanzados por un grupo de mexicanos que se presentan como los Zetas. Apiñan a los ilegales en una granja y empiezan a matarlos, uno a uno. No han pagado el peaje por atravesar la frontera en su zona o, mucho más probablemente, no se han plegado a las exigencias de los Zetas, que trabajen para ellos. Pero los Zetas no aceptan negativas. Empiezan a disparar a los ilegales en la cabeza sin piedad. El ecuatoriano resulta herido en el cuello y se hace el muerto, pero logra escapar y llega milagrosamente a un puesto de control del ejército mexicano. Siguiendo las indicaciones del inmigrante, los soldados llegan a la granja donde inician un tiroteo con los Zetas. Al término de éste encuentran 72 cadáveres, 58 hombres y 14 mujeres, amontonados, uno sobre otro. Los Zetas son maestros, pero están aprendiendo a su propia costa que pueden verse superados por sus alumnos. Si a la brutalidad se añade la humillación, he ahí que entonces la crueldad da un nuevo paso evolutivo porque el mal queda impreso en el cuerpo y desde el cuerpo se propaga como un incendio haciéndose inmortal. Es el caso de algunos cárteles rivales de los Zetas que después de haber decapitado el cuerpo del enemigo, han reemplazado su cabeza por la de un cerdo y luego han colgado el video en internet. La crueldad se aprende, la crueldad funciona, la crueldad tiene reglas, la crueldad marcha como un ejército de ocupación. Los Zetas y Miguel Ángel son las dos caras de la misma moneda. Ahora también lo sé.